Welcome, nómadas. Empezamos nueva temática, empezamos un nuevo curso, una nueva lista de reproducción, aunque esta lista ya tenía un teaser, sí, ya tenía un avance, que es la lista de mecánica del ejercicio y biomecánica. Veremos en este vídeo un poco qué es la biomecánica, que es la mecánica del ejercicio, veremos que lo trataremos casi como sinónimos, pero bueno, nos vamos a introducir hoy en esta temática y bueno, pues agarraos porque vienen curvas y la verdad es que es un tema muy, muy apasionante, que al menos a mí me apasiona muchísimo. ¡Vamos, dentro! Pues bien, como iba diciendo, vamos a introducir primero conceptos, una conceptualización rápida de cinesiología, biomecánica, mecánica del ejercicio. Luego nos vamos a entrar un poco hoy, es un poco así, sin demasiado contenido muy profundo, vamos a ver los antecedentes de toda esta temática y luego veremos un poco los objetivos y el para qué sirve todo esto y cómo se podría aplicar. Y a partir de entonces ya sí que nos meteremos en jarana y va a ser, bueno, pues de enxito, van a ver algunos vídeos de enxitos. Yo procuraré hacerlos más o menos a menos. Lo primero, como decía, conceptos. El concepto es el concepto. Quien haya pillado esta referencia es que ya tenemos años. Hemos visto algo de cinesiología en el curso anterior y vamos a hablar en estos de mecánica del ejercicio y biomecánica. Realmente siempre estaremos hablando de estos tres conceptos. ¿Qué son estos conceptos? La cinesiología es el estudio del movimiento, el estudio científico del movimiento del cuerpo, que es más o menos lo que vimos al final del curso anterior, de la lista de reproducción anterior, la de bases, no, mentira, ciencias del ejercicio. Realmente este curso podría ser un ciencias del ejercicio 2, porque debería ir allí, es más ciencias del ejercicio. Lo que pasa es que como tiene un core propio, pues lo he querido separar porque la verdad es que va a salir aquí muchísimo contenido. Mecánica, mecánica del ejercicio sería la rama de la física mecánica, la física tiene muchas ramas, hay una rama que se llama mecánica, que estudia el movimiento, también el reposo, para mí el reposo es un estado de movimiento, pero bueno, aquí lo quieren diferenciar, me parece bien. Por tanto, entre comillas, estudia el ejercicio, ya sea isométrico, sin movimiento o con movimiento, de los cuerpos, su evolución en el tiempo, o sea, su relación en el tiempo, de ahí saldrán velocidades, aceleraciones, etc., bajo la acción de fuerzas, que son las causas de este movimiento. Eso es mecánica del ejercicio. Entonces, ¿biomecánica qué es? Porque esto podría ser biomecánica perfectamente. Biomecánica va un poquito más allá, es el estudio de la estructura, función y movimiento, estructura, función, ya apareció aquí en las diferencias, de los aspectos mecánicos, igual que antes, de los sistemas biológicos. Hay un concepto aquí de biología, utilizando los métodos de la mecánica. Es una rama de la biofísica, o sea, pretende considerar una rama de la biofísica. La biomecánica es la mecánica del ejercicio, pero cuando ya incorporamos temas de no solo anatomía, sino de las estructuras, y de anatomía, vaya, pero de las estructuras biológicas y cómo van a responder biológicamente esas estructuras y también fisiológicamente, ¿sí? En este curso, en esta lista de reproducción, vamos a hablar de las dos. Nos vamos a centrar más en mecánica del ejercicio, porque se tiene que entender la mecánica del ejercicio, y vamos a ir viendo aplicaciones a los tejidos, ¿sí? Pero nos vamos a centrar más en mecánica. Eso es lo que haremos. Por tanto, primero, me gustaría dar un repaso corto, corto, a la historia, ¿sí? A los antecedentes de todo esto, de la cinesiología, mecánica del ejercicio, biomecánica, un poco mezclado, porque esas diferencias son actuales, ¿sí? A lo largo de la historia, pues, no han habido esas diferencias. No voy a adentrarme demasiado en todos los autores que han participado, porque sería un peñazo. Lo que voy a hacer es, pues, dividirlo creo que he hecho en cuatro como subtemas, ¿no? Y el primero le he llamado El movimiento se demuestra andando. Primero Aristóteles. Aristóteles se le considera siempre el padre de todo, ¿sí? El padre de la ciencia, el padre de la experimentación, el padre de la observación, el padre de la filosofía, el padre de los sinogismos, el padre de absolutamente todo. Y la verdad es que, bueno, pues, sí, pues, vale, para la filosofía muy bien, pero yo desde la perspectiva de la biomecánica o de la cinesiología, pues, la verdad es que yo considero que la lío un poco parda, ¿sí? Así os lo digo, ¿sí? Y no me corto en decirlo. Yo creo que Aristóteles, primero, bueno, pues, estuvo, formuló el modelo este geocentrista, o sea, que la Tierra era el centro del universo, la Tierra esférica, ¿sí? Eso de la Tierra esférica, los griegos ya lo sabían, vamos, pero que una Tierra esférica era el centro del universo y, bueno, pues, eso duró dos mil años literalmente y a Galileo casi lo matan por esto, ¿no? Por contradecirlo. También formuló algunas cositas respecto al movimiento que son un poco una patraña. Como, por ejemplo, él consideraba que los cuerpos se movían de una manera natural y él llamó natural a que el fuego y el aire naturalmente iban hacia arriba y el agua y los sólidos naturalmente iban hacia abajo. Entonces, cuando tú lanzabas un objeto no tenía más que hacer esta trayectoria. ¿Por qué? Pues, porque primero tú violentabas, ¿no? Y había una violencia, ¿no? De su naturaleza, ¿no? Violentabas su naturaleza y cuando esta violencia cesaba, el momento volvía a caer de manera natural. Esto, que parece una cosa de niño de P4, pues, ha durado, bueno, duró, pues, mil seiscientos años y todavía no, o sea, hasta Galileo realmente, o sea, dos mil años después no se contradijo esto realmente. Esto es que es muy, muy heavy. Aristóteles, ¿qué pasa? Que no tirabas piedras al río, ¿qué? O sea, es inexplicable que tuviésemos este modelo de un lanzamiento de una piedra, cuando es algo tan observable como un lanzamiento de una piedra. Lo cual, pues, bueno, pues, sí, Aristóteles, contigo empezó todo, pero es que empezó un poco a la Inquisición, ¿sí? Porque no se podían decir cosas que no atendiesen a la realidad de Aristóteles, ¿no? Aristóteles marcó un poco el inicio de la filosofía natural, que era el concepto de física de entonces, ¿no? La filosofía natural y la naturaleza se explicaba así. Obviamente, aquí veis un salto de mil seiscientos años, Alberto de Sajonia no se atrevió a contradecirlo demasiado, pero hasta Alberto de Sajonia hubo mucha gente que iban como reexplicando el porqué esto era así, lo cual era muy absurdo, porque es como el cuento este del rey desnudo, ¿no? Del vestido del rey, ¿no? Que el rey va desnudo y todo el mundo dice no, no, va vestido, no voy a ser que contradiga a lo que tengo que decir, ¿no? Alberto de Sajonia, pues, es que estamos hablando de mitades del siglo XIV, o sea, después de que en la Edad Media se tiraron más flechas que, vamos, o sea, ya intuyó que esto no era así, o sea, que había una curva ahí, había una curva, pero como no podía desacreditar, no podía desmentir a Aristóteles, pues, decía, no, primero las cosas eran rectas, luego hay una transición hacia la naturalidad y luego cae en el natural, ¿no? Y esto, como os decía, pues, es que esto fue hasta Galileo, o sea, Galileo se tuvo que subir a la torre de Pisa, empezó a tirar bolas de piedras y llegó a las conclusiones, pues, 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 lógicas, ¿no? Pues que, hola, sí, que un tiro hace una parábola, puta pelota, es que no hay más. También supo que la masa, o sea, que el peso de un objeto no influye en la velocidad, etcétera, etcétera, y cosas que permitieron a Newton, pues, formular la gravitación universal y las leyes que regulan, más o menos, la física mecánica clásica, ¿sí? Bueno, pues, de las fuerzas, etcétera, etcétera, esto fue gracias a Newton con el trabajo de Galileo, de Galileo, realmente Newton se inspiró muchísimo en Galileo y en otros cohetáneos hay debates si robó o no robó ideas, etcétera, etcétera, pero, pero bueno, es que lo que me quiero ir es que hasta 1600 y pico creíamos que las cosas caían así, o sea, y que las trayectorias no tenían esta forma parabólica. Galileo para mí es, bueno, para mí no, para los grandes, ¿no? Para Stephen Hawking, para Einstein también, fue el padre de la ciencia moderna, ¿no? Pues, realmente, con sistematización y observación sistemática, llegó a conclusiones, pues, muy potentes. Bueno, él tuvo, aparte de esto, él tuvo un problema grave, bueno, él se estaba quedando ciego y aunque se quedase ciego y en esa época con los telescopios que tenía, observó las estrellas y los planetas y dijo, no, la Tierra se tiene que mover, es que no hay más, la Tierra no puede estar quieta, o sea, no encaja. Y desarrolló, bueno, pues, una serie de modelos que luego fueron acertados, pero que no, lo cogió la Inquisición por banda y le dijo, no, tú te tienes que retratar o te quemamos, es que no hay más, o sea, usted no puede decir que la Tierra no es el centro del universo. Y al final, como lo iban a matar, pues dijo, vale, pues sí, pues está quieta, ¿no? No se mueve, está quieta. Aún así, como castigo, lo castigaron de por vida a reclusión domiciliaria y se dice que él salió ahí como mega enfadado, con su perro que era como medio perroguía y tal, y le dijo, Epur se mueva, ¿no? Que es algo así como, y sin embargo se mueve, ¿no? Pero bueno, que a lo que quiero ir es que, bueno, hemos estado dos mil años sin saber dar explicación a algo tan simple que tirando una piedra, pues más o menos se intuía, ¿no? Son cosas estas que pasan a veces. Otro bloque de antecedentes, vale, sí, como diría Jack, y me refiero a Jack el destripador, vayamos por partes. ¿Por qué he creado este bloque? Pues porque es un poco el bloque de los cirujanos, por así decirlo, médicos cirujanos. Galeno es como para muchos el primer médico, yo entiendo que hubieron más, pero bueno, fue un médico que realmente desarrolló todo el estudio de función muscular porque él era médico de los gladiadores romanos, lo cual él, su trabajo, parte de su trabajo era observar, pues que si un gladiador recibía un corte grande aquí, ese gladiador no podía flexionar el codo, lo cual dijo, mira Tete, esto es flexor de codo. Y en base a estas lesiones, pues él realizó una serie de tratados de las acciones musculares y de ejercicios de rehabilitación. Y para muchos aún hoy, galeno es sinónimo de médico. Pero bueno, luego de los romanos sabéis que vino una época llamada Edad Media, en la cual todo el tema de la medicina se fue al garete, y nos tenemos que remontar a Leonardo da Vinci y coetáneos, que pues solo uno, sí, es más que nada porque está en la mina. Leonardo da Vinci es conocido por la Mona Lisa, etcétera, pero realmente tuvo un trabajo anatómico brutal y bueno, pues a nadie se le escapa que esto lo dibujas si estás haciendo disección. En esa época, estamos hablando de la media todavía, a finales de la media, el tema de abrir cadáveres no se podía, lo cual técnicamente no podía haber hecho estas discepciones. Pero bueno, parece obvio que se hicieron, ¿no? Un poco posterior, muy poco posterior, y sí que se considera el padre un poco de la anatomía moderna y tal, es Andrea o Andrés Vesalio, que es esta la mina que veis aquí, que bueno, muy parecida a la de Leonardo da Vinci y otros, o sea, he resumido mucho, pero es gente que se intuye que están abriendo, que están diseccionando y están analizando de dónde a dónde van las cosas, etcétera, etcétera. Y he querido poner aquí a John Hunter, porque es un caso muy curioso y es un, bueno, fue un tipo, bueno, pues muy, muy, pero que muy innovador, estamos hablando de 1700 y pico y es el primero que hizo una inseminación artificial, bueno, hacía disección, es, bueno, en esa época también en vivo y tal, vale, hoy otra historia, pero bueno, es lo que hay, lo que hubo, pero hay una anécdota que me encanta y por eso lo de Jack el destripador, que él, bueno, que era cirujano y tal, pues en la, en su puerta principal de la casa, durante el día era médico, sí, era un médico normal, donde traban pacientes, etcétera, etcétera. Pero por la noche, por detrás, le venían a entregar cadáveres para que él estudiase, ¿sí? Lo cual, ese trajín de, de cadáveres por aquí y cadáveres por allá, acabó generándose una especie de leyenda y al cabo de unos años, sí, porque es un poco posterior, pues Stevenson, bueno, pues escribió el, el caso del doctor Jack el y Mr. Hyde, que estaba un poco basado en ese doctor, ¿no? que durante el día era médico y por la noche, pues, 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 compraba cadáveres para, para poder, bueno, pues, para poder estudiarlos, ¿no? Estamos hablando que tenía que hacer estas mandangas en, en, en el siglo XVIII, ¿eh? O sea, que realmente hemos abierto cadáveres hace muy, pero que muy poco. Pasamos los cirujanos, por así decirlo, los del cuchillo y nos vamos a los de las palancas, ¿no? Pues, dame un punto de apoyo y mueve el mundo. ¿De qué es esta frase de Arquímedes? Para mí Arquímedes es el primer o el gran, no sé, el primer gran, vamos a decirlo así, el primer gran genio de, 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 de la historia, ¿sí? Muerte Aristóteles, viva Arquímedes, ¿sí? Arquímedes todo el mundo lo conoce por, por el famoso, ¿no? Porque su mujer lo mandó, ¿no? Tío, de dejar de dar vueltas al problema ese de, 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 de la corona, el rey, vete a duchar, vete a los baños porque huelen mal, ¿no? Se fue a los baños, se metió en la bañera, vio que el agua subía, ¡Eureka, eureka! y tal. Yo siempre me he preguntado que, bueno, pues, que, que si los niños de entonces se hubiesen comido galletas con leche, pues, 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 pues todo esto se hubieseis facilitado bastante. Bromas aparte, bromas aparte, Arquímedes es conocido por el principio de Arquímedes, no solo es, ahora, me meto en otro tema, ¿eh? No solo, el principio de Arquímedes no solo es tal, sino la fuerza de empuje y tal, pero él lo tuvo que estudiar porque el caso era que el rey le había dado un lingote de oro a un joyero para que le hicieras una corona, le devolvió la corona, o sea, le devolvió una corona de oro que pesaba exactamente igual que el lingote, pero el rey de Siracusa intuía que ahí había trampa, ¿sí? Porque el joyero estaba muy contento. Y le fue a Arquímedes y le dijo, dime si realmente todo lo que hay aquí es oro. Y al final lo dedujo gracias al tema del volumen contra masa, ¿sí? Al final lo de la bañera le dio la pista de calcular el volumen, ¿sí? Porque el agua desalojada es del mismo volumen que lo que has metido, lo cual contrastó el volumen y el volumen sí que no encajaba con el volumen real del oro, lo cual el joyero había adulterado el oro, lo cual el joyero perdió la cabeza, literalmente. ¿Por qué digo que era como primer genio? Porque, bueno, porque Arquímedes fue protagonista, era un genio que fue protagonista en el asedio de Siracusa con los romanos, pensad que Arquímedes, bueno, pues ya es cuando los romanos están en auge, y hizo máquinas que tumbaban los barcos, etcétera, bueno, una locura, una locura. Pero bueno, Arquímedes, el dame un punto de apoyo, el mundo, viene de... Bueno, yo siempre he pensado que Arquímedes realmente fue el padre de la frase de aguántame el cubata, ¿no? Arquímedes un día cogió y dijo, mira, yo soy capaz de atracar un barco en el puerto, era un problemón, ¿sí? Llevar un barco hasta la orilla, hasta el puerto, es un problema muy grande. Entonces eran los remos y tal, era un problemón. Cuerdas, un montón de gente tirando, etcétera. Yo soy capaz de, con una mano y una cuerda, te lo atraco, ¿sí? Es que dices, un montón sistema de poleas móviles, sí, de polipastos, que ya veremos en el día que toque, y realmente, bueno, pues con suficientes poleas y controlando el rozamiento, la verdad es que pudo hacerlo, ¿no? Y cuando acabó dijo, mira, y si me das un punto fijo, yo te vuelvo al mundo, ¿no? Aguántame el cubato. Bueno, pasamos a Arquíbex, que fue un poco el padre de las palancas y poleas, que eso es algo que va a ser muy importante. Alfonso Borelli, ya, bueno, otra vez, saltamos 1800 años. Sí, hola, Dad Media, gracias. Alfonso Borelli contemplaba el cuerpo humano como una máquina y la verdad es que, bueno, pues Alfonso Borelli hace 400 años ya tenía esa concepción, pues que es muy actual, de lo que es el ejercicio, ¿no? Las líneas de fuerza, los ejes de giro, etcétera, etcétera. Yo, y ahora lo digo en serio, o sea, quien no vea el ejercicio así no tiene derecho a llamarse entrenador, ¿sí? Serás instructor y está bien ser instructor. Pero los entrenadores tenemos que ver el ejercicio así, líneas, vectores, palancas, etcétera. Y esto es así. Y esto tiene que ser así. Pero bueno, esto es Alfonso Borelli. Tiempo posterior, 200 años posterior, pues bueno, por resumir, porque aquí sí que intervenen muchísimos. Pues Otto Fischer y Rudolf Fick, pues hicieron una serie de estudios sobre mecánica articular, velocidades articulares en el siglo XIX, centros de masas de gravedad, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, y a partir de ahí muchos más. No voy a entrar en todo el mundo que ha hecho algo, porque sería infinito. Y el último punto, que por ser el último, pues ya, bueno, pues esto, ¿no? Que gracias a todos los previos y gracias a estos, hoy día estamos a hombros de gigantes. Pues bueno, pues primero dos, que nos iríamos a la parte eléctrica del músculo, ¿no? Ludwig Galvani, pues las ondas galvánicas, ¿no? Pues estudió que el músculo se le puede estimular y que el músculo emite una señal eléctrica, etcétera, etcétera. No sé cómo se pronuncia. Ducente Bloch fue quien, siguiendo las investigaciones del tema eléctrico y tal del músculo, pues descubrió que se puede estimular un músculo aislado eléctricamente y que, ojo, ¿eh?, y reconoció que la acción muscular aislada no existe en la naturaleza. O sea, que tú, de manera natural, no puedes aislar un músculo, ¿sí? O sea, se puede aislar metiéndole carga eléctrica, pero no de manera natural. Lo cual, estamos hablando de 1800, ¿eh? O sea, hace 200 años que todo el tema este de aislado y no aislado y tal está superadísimo. Bueno, es que no hay más. Bueno, y otros dos que son los padres un poco del análisis sistemático, ¿no?, y de la observación, etcétera, etcétera. Primero los hermanos Weber, que eran tres hermanos, y luego Edward Muybridge, que pese a ser murió antes, justo antes, bueno, justo antes, creo que convivió un poco con el cine. Bueno, ahora me acuerdo si el cine es de 1895 o de 1905. Ahora me acuerdo. Bueno, pero Muybridge estudió con fotografías. Lo que pasa es que es como el padre de casi de la fotogrametría para pasar a la cinematografía. O sea, es, es, hacía ese tipo de trabajos, de hacer fotos secuenciadas, de un movimiento de manera que, espérate si lo voy a hacer, que si lo pasaba rápido, veías a una persona andar o hacer el movimiento tal cual, ¿sí? Esto fue muybridge y la verdad es que, pues bueno, todo el tema de análisis de los movimientos y tal, pues nace un poco de todo esto, ¿sí? Nace de aquí, por lo tanto, gracias a todos estos y los anteriores, estamos hoy día a hombros de gigantes. Ya, pues para ir cerrando, la verdad es que queda muy poco, quería dar los antecedentes, pero bueno, un poco más de conceptualización. Antes hemos visto, ¿no?, mecánica, cinesiología, biomecánica. Bueno, decir que biomecánica, bio, vida, biofísica, ¿no?, pues va a depender de biostructuras y fisiología, anatomía y fisiología. Esto, más o menos, ya lo habéis visto en el curso anterior, lo cual lo voy a ir recordando y cuando salga algo nuevo sí que lo voy a volver a comentar. Pero me lo voy a saltar bastante, porque ya hemos visto las características del hueso, las características mecánicas del músculo, todo esto, ya lo habéis visto. Me voy a centrar más en esta parte de aquí, es la mecánica, la física mecánica. Vamos a ver cinemática, vamos a ver cinética, o algunos lo llaman dinámica, depende de si consideran que la estática es parte de la cinética o no. No, me refiero, cinética es el análisis de las fuerzas, cinemática es la descripción del movimiento, pero la cinética, para algunos, son diferentes las situaciones dinámicas que las estáticas, y para otros la estática es un caso dentro de la dinámica. Sea como sea, le llamaremos cinemática o cinética, en literatura de ángulos sajones se llama así, kinematics and kinetics, o aquí se suele llamar cinemática y dinámica, me da igual, vamos a ver esto. Y todo esto ha aplicado al ejercicio físico. Y he remarcado físico, porque el ejercicio físico, si no sabes de física, ya se intuye que vas mal. Objetivos, la biomecánica, la mecánica del ejercicio, me da igual, llámalo como quieras, primero sería describir y analizar, a partir de esa explicación, pues adaptar y optimizar, de manera que puedas volver algo, un ejercicio, un movimiento más eficiente y eficaz, de manera que puedas evitar lesiones y mejorar el rendimiento. Lo he querido relacionar, no es literalmente así, pero es relacionada expresamente eficiencia, evitar lesiones y eficacia a mejorar el rendimiento. Va un poco así, no es literalmente así. Pero también, la biomecánica nos sirve, pues al describir y analizar, nos sirve para estructurar y generar conocimiento y poder desarrollar metodologías y nuevas tecnologías. Lo cual eso repercute sobre describir y analizar mejor, porque si tengo mejor métodos y mejor tecnología para describir y analizar, pues haré este trabajo mejor y también repercute directamente, pues metodologías y tecnologías mejores, pues me permitirán adaptar y optimizar mejor el ejercicio. Lo cual repercute directa e indirectamente sobre evitar lesiones y mejorar el rendimiento. Lo cual, un poco este es el trabajo de la biomecánica. No solo la aplicación directa, sino la aplicación para generar conocimiento, estructurarlo, desarrollar métodos y tecnologías para que la aplicación directa sea todavía mejor. Y esa es, bueno, pues es una de las labores que yo hice durante muchos años en los laboratorios de la universidad. De hecho, yo lo que hacía sobre todo era esto. Es un ejemplo genérico y ya, ¿sí? Tenemos un deportista en... Se estructuran como tres fases, ¿sí? Medición, tratamiento, análisis y aplicación. ¿Sí? Tenemos un deportista y hay que ver qué queremos medir, ¿sí? Pues tenemos para medir sus características antropométricas y luego podemos medir movimiento, cinemática y cinética, ¿sí? O cinemática y dinámica, ¿sí? Posiciones, ángulos, velocidades, etcétera y fuerzas, momentos, etcétera. También podemos medir bio, ¿sí? Cosas que vienen más de la fisiología, electrominografía, tensimografía, consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto viene de la fisiología, pero también cabe en un estudio biomecánico. Todo esto que hemos medido, pues si lo chutamos contra un modelo, ¿sí? Que tengamos, pues perfecto, por ejemplo, hay modelos, ¿sí? Antropométricos, pues que te simulan una persona, si no, pues bueno, pues son datos y estos datos se tienen que tratar como se tratan, pues un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo y o un análisis de las cosas de interés y todo esto te dan unos resultados, unas conclusiones y eso obviamente tiene que repercutir otra vez sobre el deportista, si no es que no sirve de nada, ¿sí? Lo cual, todos estos resultados con un informe se va al deportista o al entrenador y dice, mira, pues está pasando esto, tal, creemos que se debería hacer esto otro. Esto como digo ha sido mi trabajo durante unos cuantos años, desde 2004, 2010 o algo así, fue 2003 a 2010 más o menos, lo cual, bueno, pues todo esto, algunas cosas las tengo un poco hace más de 10 años, pero, bueno, le he hecho mucho, ¿sí? Así que, bueno, pues para este primer video de introducción, pues ya está. Gracias por suscribirte, muchas gracias a todos los patreons, la verdad es que, bueno, pues estos videos se están haciendo gracias a esta gente que ha decidido apoyarme en Patreon con 5 euros o un euro al mes o gracias a la gente que está invitándome a un café y así yo, pues bueno, pues es poco, pero la verdad es que ayuda, a menos pago la luz y estas cosas. Así que, bueno, pues muchas gracias, suscribíos, seguidme en Instagram y estas mandangas y ya está. y sobre todo, sobre todo, recordad que el que no entrena se desentrena. ¡Chao! Chau.